Bienvenidos a Goldtree Miami. Hoy estaremos realizando esta tobillera con dijes marinos. Los materiales que vamos a necesitar son pinzas, dijes marinos, cadena de eslabones, broches y argollas. Para armar esta tobillera ya corté 4 pulgadas de cadena de este lado y 4 pulgadas de este lado. Y en el centro vamos a poner estas perlas que sirven de conector. Las vamos a unir aquí. Esta ya está unida con una argolla y ahora del otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a unir esta perla a la cadena y así le vamos a dar amplitud para que nos quede un poquito más larga. Buscamos de este lado. Cerramos la argolla y del otro lado vamos a poner la otra perla. Todos estos dijes son marinos y nos van a servir para verano. Una tobillera. Y aquí hacemos lo mismo. Vamos a conectar de este lado y después unimos la cadena. Después de esto vamos a ir poniendo todos los dijes en orden. Haciendo una separación, dejando una separación entre los eslabones para que queden colgando todos los dijes. Aquí de este lado voy a empezar por el lado que tiene el broche. Ya previamente le puse el broche y una argolla que es la que va a cerrar. Voy a contar 8 eslabones y en el noveno voy a colgar el primer dije. Esta cadena tiene los eslabones uno acostado y el otro así de lado. Entonces los coloco así. Aquí voy a contar los eslabones. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo cuelgo en el 9. En este. Para colgar el otro vamos a contarlos. Para que los eslabones puedan quedar bien colgados. Agarro la cadena de esta manera. Y ven que este está acostado y este está así de lado. Voy a contar 4, 1, 2, 3 y 4. Este coincide con esta misma posición. Entonces lo coloco acá. Y el que continúa también. Este dije. Tuve que ponerle dos argollas. Para que pudiera quedar el dije de frente. Aquí vamos a colocar también. 1, 2, 3 y 4. Voy a colocar el dije aquí. Y ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a empezar por este. A este también tuve que ponerle dos argollas. Y aquí dejé de este lado dos eslabones. Lo coloco en el segundo. 1 y 2. Y aquí voy a tratar de que todos me queden en la misma posición. Sería en este segundo que lo voy a poner. De este lado. En la parte de abajo. Para que pueda quedar colgando. Ahora vamos a poner el siguiente. Voy a hacer lo mismo. Voy a ubicar la posición en que está el dije. El dije anterior. Nos tomamos el tiempo que sea necesario para poder organizar la cadena. Y que todos los tijes nos queden bien colgados. Este está acostado. Este es el que está de lado. Voy a contar cuatro. 1, 2, 3 y 4. Y lo voy a poner en la parte de abajo. Y ahora voy a poner el último dije. Que es una palmerita. Y contamos nuevamente cuatro eslabones. 1, 2, 3 y 4. Aquí cierro la argolla que me quede bien cerradita. Y así nos queda la tubillera. Gracias por acompañarnos. Nos puedes dejar tus sugerencias o comentarios después de suscribirte. Y recuerda que todos los materiales los puedes conseguir en nuestra página web.